El tema que nos mueve hoy es líderes tóxicos. ¿Qué es eso? ¿Saben? El mundo se mueve con liderazgo. Las organizaciones, instituciones, iglesias, se mueven con liderazgo de diferentes niveles. Y en ese grupo hay líderes buenos y hay líderes malos. Ahora, hay líderes que realmente son tóxicos por su actitud. Líderes que en vez de descubrir el potencial de los liderados, no los está mirando y a veces en vez de ayudarlos, los estorban. Hay un ejemplo muy fuerte en la Biblia. Usted conoce la historia de David, el rey David, antes de ser coronado, como un joven, está junto a un ejército del pueblo de Dios que está amedrentado, asustado. Y un hombre de una estatura anormal que estaba desafiando, diciendo, yo soy el paladín de aquí, manden uno de ustedes, cualquiera que pelee conmigo, y si yo le venzo serán nuestros esclavos. La famosa historia de David y Goliat. Lo interesante es que apareció alguien que dijo, yo me animo a pararlo y derribarlo a ese grandote que está desafiando a la gente de Dios. Siempre hay grandotes que desafían las leyes de Dios, que desafían las cosas de Dios. Pero Dios usa personas comunes, muchas veces, o casi siempre, personas totalmente comunes para mostrar y marcar la diferencia. El problema es cuando estás listo para hacerlo, si encontrás liderazgo tóxico, puedes llegar a frenarte en el plan que Dios tiene. Te cuento lo que pasó aquí. Entonces, cuando David escuchó lo que estaba pasando, vio la situación del ejército asustado, percibió la vergüenza y el miedo que estaba fluyendo, fue a su líder, fue a hablar con el rey. Y el rey Saúl lo miró cuando él le dijo, yo voy a vencer a ese filisteo. Y dice la palabra, en 1 Samuel 17, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No podrás. Qué frase tan cortante para alguien que tiene una iniciativa. Lo que pasa es que Saúl no entendió la fe de él y no conocía el potencial de él. No podrás. No podrás ir para pelear con él porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Argumentó en favor del enemigo y no de lo que él tenía. No estoy hablando de que el liderazgo tiene que ser inconsciente y decirle todo que sí. Pero sí, ese hombre hubiera conocido el potencial, hubiera conocido las historias de ese jovencito salvando las ovejas de su padre y peleando cuerpo a cuerpo con leones, peleando cuerpo a cuerpo con osos. Entonces, él sabría que no estaba hablando como una ilusión infantil. Había una fe que ya había sido puesta en práctica y que Dios la estaba por respaldar. Menos mal que él no se limitó a ese llamado, a ese freno del liderazgo tóxico, sino que él dijo, voy a seguir adelante. Si estás sufriendo ese tipo de presiones y no podés volar, no podés desarrollarte, te animo a que, número uno, no bajes los brazos y no dejes de soñar. No dejes de avanzar, no dejes de creer en lo que Dios va a hacer contigo. Dios te va a abrir la oportunidad. Confía en Dios porque tu líder final es Él. Y si hay un liderazgo tapón ahí, Dios lo va a correr o te va a correr a vos y te va a poner en otra posición, pero te va a quitar el techo de encima y te va a ayudar a alcanzar los planes de Dios. Tu liderazgo supremo viene del cielo. Tu liderazgo supremo viene del cielo. Así que abrazate a tu fe, abrazate a lo que crees y abrazate a esos sueños que vino de Dios y aunque el liderazgo no te ayude, no bajes los brazos ni te quedes. Ahora, si te pasó eso dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito de la iglesia y por causa de un líder te despegaste del cuerpo de Cristo o te despegaste del compartir con la familia de Dios o tal vez hasta te alojaste de tu fe, yo te animo a que retrocedas, reconsideralo, volvé por favor y aunque alguno te mire medio feo o lo que sea, no le hagas caso. Tu Dios sabe quién sos. Él dice, yo te conozco, conozco tus obras, yo te puse nombre, no oigas el nombre que te da la gente, yo te puse nombre, mío eres tú. Así que si el liderazgo te hizo perder tu camino en Dios, por favor, mostrale al mundo y mostrale a Dios que vos sos superior a eso y que vas a volver y aunque alguien te mire feo, vas a seguir adelante y tu fe no va a retroceder. No apagues, no guardes, no escondas tus sueños, no importa que alguien lo quiera estorbar o que miles lo quieran estorbar, vas a llegar a donde Dios te está queriendo llevar. Que Dios te bendiga.